Quizás tú esperas una marea mansa, pero en marea mansa no se hace buen marinero. Tú te tienes que probar en lugares más difíciles y no vale la pena tener miedo a nada. Si tú estás aquí, lo que pasa es que aquí se va a quedar siempre. Nunca esperes por nadie, porque todas las personas tienen cosas que hacer.